Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio en esta noche poder convertir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios y poder llegar a los hogares de tantos miles de personas que todos los días sienten en su corazón poder escuchar esta Palabra que se predica a través de este programa en las páginas sociales del Gran Yo Soy. Y estamos agradecidos por la concurrencia y por la cantidad de miles de personas que todos los días nos escuchan y nos ven y ven los videos de las sanidades y de los milagros de Dios. Vamos a hacer una corta oración para que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Padre Celestial, yo te doy gracias Señor por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo lo que está pasando y viviendo el mundo a través de esta pandemia. Padre Celestial, yo te doy gracias porque hay que dar gracias a mis señores en tiempo bueno y en tiempo malo. Gracias porque de ti depende todo, Señor. Habla por mi boca, ya que el corazón de tanta gente sedienta y hambrienta, necesitada, tribulada, desesperada, que han perdido hogares, familias, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, a través de esta pandemia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tome mis labios y que hables por mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice la bendita palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4 verso 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? La Biblia dice Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y combatís, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, que todo aquel que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios y ningún enemigo de Dios tiene entrada en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Lo que quiere decir es algo simple. El hombre muchas veces propone hacer cosas. Decide con quién casarse, decide qué va a hacer, dónde va a viajar, cómo va a hacer, qué negocio va a realizar, cómo va a desarrollar su vida y cosas como estas. Tal vez humanamente parezca algo natural o normal. Tal vez usted crea que es lo justo o lo correcto. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene el control total. Por eso este tema lo he titulado el control total. Porque la gente no puede entender cuán grande es el dominio de Dios sobre el ser humano. Cuán grande es el poder de Dios sobre nosotros. Y cómo Dios puede controlar tu entrada, tu salida, tu negocio, tu vida, tu salud, todo. Y el hombre no puede hacer nada al respecto, solo doblar rodillas y clamar al dueño del mundo. Porque aún nuestra vida, dice la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 4, 13, dice, hay de los que dicen, viajaré a esta ciudad y traficaré y me quedaré ahí un año y haré negocios y haré esto y aquello. Y dice la Biblia, ¿por qué dices eso si no sabes lo que te espera mañana? Si no sabes si estarás vivo, si no sabes qué ocurrirá con tu futuro. ¿Por qué no es mejor decir haré esto si el Señor quiere? Haré lo otro si Dios desea que lo haga. Haré tal cosa porque Dios quiere que lo haga. Porque muchas veces no pedimos ni siquiera dirección a Dios de qué negocio vamos a hacer, de qué cosa vamos a hacer o con quién nos vamos a casar o cómo vamos a dirigir nuestras vidas. Y esa es parte de la soberbia del hombre. Pensar que puede decidir, hacer y todo lo demás. En realidad deberíamos preguntar si el Señor quiere. Por eso aquí en el Perú decimos Dios mediante. En otros países dicen primero Dios. Porque ponen a Dios primero, que Él sea quien decida. Porque usted puede codiciar, usted puede matar y arder de envidia. Usted puede hacer de todo, usted puede tratar de conseguir lo que quiere. Pero no importa cuánto se esfuerce, no depende de usted. Es bueno tener iniciativas, sí. Es bueno ser emprendedor, sí. Pero también es bueno que entendamos que todo lo que hacemos en este mundo depende de Dios y no de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Por eso dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios. Porque muchas veces queremos vivir como vive el mundo. El mundo toma sus decisiones, el mundo hace lo que cree correcto. El mundo vive como cree que es lo mejor. Pero en ese mundo, como dice Efesios 2.2, opera el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, a los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, conforme a ese príncipe de la potestad del aire. Ahora no, nuestra vida está entregada a Dios. Ustedes saben que aún nuestra condición espiritual, aún nuestra victoria sobre los demonios, sobre Satanás y sobre toda arma forjada, depende de que nos sometamos a Dios. Por eso en el libro de Santiago, en el mismo capítulo 4, verso 7, dice, someteos a Dios, quiere decir poner a Dios primero, que sea el Señor de mi casa, el Señor de mi familia, el Señor de mis finanzas, el Señor de todo, aún el Señor de mis hijos. Someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Dios, es así como funciona. No funciona bajo mi decisión, no funciona bajo lo que yo creo que es correcto. No funciona, no importa cuánto yo quiera hacer funcionar las cosas. Dios es el que abre las puertas, Dios es el que las cierra, Dios es el que toca corazones. Mire, yo le quiero contar algo. Cuando comenzaba este ministerio, Dios me dio una muestra de poder tan grande, de verdad, hermanos, que quedé atónito. Estábamos en el año 1995 o en el año 1996. Este ministerio se estaba desarrollando con algunas sanidades, liberaciones y milagros, y se había hecho muy popular. Ya tiene casi 26 años llevando el Evangelio por diferentes naciones del mundo, por Europa, por Centroamérica, y por muchos países de Sudamérica. Y en ese tiempo, la agenda la teníamos toda llena hasta el tope. No había un solo mes durante todo el año que no estuviera ocupado. Yo todavía no era pastor de una iglesia, era solo evangelista, y trabajaba para las asambleas de Dios del Perú. Yo recuerdo claramente que Dios me dio una muestra de poder increíble. ¿Sabe qué pasó? Me recuerdo que nosotros teníamos planificado cómo íbamos a cada campaña, cómo íbamos a solventar nuestros gastos, y cada cosa que íbamos a cubrir, y el pago de la luz, y el pago del agua, y el alquiler, porque vivíamos en casa alquilada, y aún vivimos en casa alquilada, y entonces decíamos, bueno, vamos a hacer esto y aquello. Sin darnos cuenta, habíamos puesto nuestra confianza en las campañas evangelísticas, y de pronto eso no le agradó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que confiáramos en Él, Él no quería que nosotros pensáramos que dependía de las campañas. Así que, en un solo día, después de habernos exhortado de una manera directa, diciéndonos que nosotros no debemos confiar en las campañas, sino en Él, hizo que todas las campañas de todo el año se fueran cancelando una tras otra. Comenzó a sonar el teléfono y decía, Pastor, ha habido un inconveniente, es esta campaña. Luego llamaba a otro y decía, hay otro inconveniente, no vamos a poder realizar el evento que teníamos programado, discúlpenos, vamos a cancelar la campaña. Y así empezó a cancelar día tras día, mes tras mes, y prácticamente borró la agenda el año entero. Entramos en un estado de desesperación y de tristeza y de preocupación, y nos pusimos a ayunar y a orar y le pedimos perdón a Dios con todo nuestro corazón y nos dio una muestra, hermano, que nunca en mi vida pensé que podía ser posible. Y cuando nos humillamos y le pedimos perdón y le dijimos, nosotros, mi esposa y yo, no dependemos de las campañas, sino de ti, y eso que nos hizo pasar algunos meses donde Dios mismo nos bendecía para darnos de comer porque no salíamos de gira, no teníamos ningún evento, no teníamos ninguna campaña, el perdón de Dios temoró, eso no fue instantáneo, pasaron algunos meses antes de que Dios reconsiderara el castigo que nos había aplicado. Y luego que nos humillamos tremendamente delante de él, él dijo, ahora te voy a probar cómo tengo control sobre todo. Y hermanos, el teléfono comenzó a sonar y a sonar y a sonar y llamaban de diferentes ciudades y llamaban de diferentes pueblos y comenzó a llenarse la agenda semana tras semana, día tras día, mes tras mes y se volvió a llenar toda la agenda. Y yo le pedí perdón a Dios con todo mi corazón y dije nunca más vuelvo a dudar del control total que tiene sobre este mundo. Por eso digo yo muchas veces, el hombre toma decisiones, el hombre propone, el hombre selecciona, decide, señala con el dedo, pero el hombre ignora que Dios tiene el control. mire, el mundo se movía de una forma. Hoy, después de mover una pestaña, el mundo se mueve de otra forma. Todo lo que conocíamos como nuestra forma de vivir ha cambiado. Todo lo que era nuestra manera de existir y nuestra existencia en este mundo ha tomado un camino diferente y mañana lo puede volver a cambiar. Si el pueblo se arrepiente, Dios puede volver a cambiar el camino, puede volvernos a nuestra vida antigua, a nuestra comodidad. Muchos de los que están viviendo este problema, esta pandemia tan terrible en el mundo entero, todavía no han reconocido que lo que está pasando depende de Dios, que Dios tiene el control, que la abre y cierra, pone reyes y quita reyes. Por eso dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, el que toca se le abrirá. No depende del que corre, como dice en Romanos capítulo 9, verso 13, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dice la Biblia, no depende de nosotros, no depende de la decisión que tomemos, depende de lo que Dios quiera de nosotros. Nuestro propósito en este mundo no es vivir en soberbia, sino reconocer que no somos nada y que apartado de Dios nada podemos hacer. Que nuestro futuro, nuestra vida, nuestro destino, nuestra salud depende de Dios. Recién hoy se han dado cuenta muchos que creían que tenían segura la vida, que creían que iban a vivir muchos años, que creían que tenían asegurado el futuro. Ahora se encuentran sepultados algunos y otros moribundos en cuidados intensivos y nunca pensaron que Dios podía controlar el universo de esa forma. Él abre las puertas en la sierra. por eso la Biblia dice hermanos someteos a Dios. La palabra someterse a Dios significa convertirlo en tu Señor, hacerlo el Señor de tu vida, hacerlo el Señor de todo lo que tú eres y de lo que tú tienes, el propósito sobre esta vida. Por eso la Biblia dice cuando el hombre dice viajaré, traficaré, negociaré, dice ¿por qué dices eso? si la vida del hombre es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Desnudo vine al mundo y desnudo volveré y nada llevaré en mi mano. Todo depende de Dios. Si nosotros entendemos esto vamos a dedicarnos a agradar al Señor. Si agradamos al Señor Él va a querer que usted sea bendecido, Él va a querer que las puertas se le abran, Él va a querer que usted sea cabeza y no conas porque la Biblia dice que Él nos ha llamado a ser cabeza, que Él ha hecho como dice en Eclesiastes que al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo mas al pecador le da el trabajo de recoger y de amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Nuestro deber es hacer la voluntad del Señor. humildemente decir ¿quieres que viaje? ¿quieres que negocie? Es tu voluntad que yo haga esto que yo haga aquello de Él depende todo hermanos. Reconozcamos esto para que nuestra vida sea más fácil. Reconozcamos esto para que nuestro caminar sobre este mundo sea más sencillo y para que podamos vivir una vida en victoria, en bendición, con calma, con seguridad, que podamos tener esa certeza, esa confianza, esa seguridad que tenemos todo en las manos de Dios y que de Dios depende todo. Yo les dejo esta reflexión para que usted medite y se dé cuenta hermanos que todo lo que el hombre propone, esos pleitos, esas pasiones, ¿qué es una pasión? Es un deseo vehemente de conquistar o conseguir algo o a alguien. No depende de nosotros. Es bueno tener motivación, es bueno estar motivados, impulsados, pero más bueno también es entender que lo que queremos o deseamos depende de Dios. Muchas veces nuestro deseo gira en torno a las pasiones de este mundo. Dice que lo que son de Cristo han crucificado con Cristo sus pasiones y sus deseos y nuestro propósito ya no es las cosas materiales y terrenales sino es agradar al Todopoderoso. Si agradamos al Todopoderoso vamos a vivir bendecidos. Si agradamos al Todopoderoso vamos a tener seguridad en esta vida y en la venidera y vamos a tener un destino seguro en el que podamos confiar porque Dios es fiel para cumplir con los que Él confía. Yo les dejo esta reflexión. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que siempre recuerde aún ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. De Él depende todo. Él tiene el control total. Dios les bendiga. Vamos a hacer una corta oración para despedirnos de este lugar y que esta palabra pueda llegar al corazón de muchas personas que nos están escuchando. Padre celestial yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje llegue a una multitud gigantesca de miles de personas que todos los días nos escuchan y nos miran en las páginas sociales por todos esos seguidores de esta página que cada vez van aumentando por miles multiplica Señor háblales a su corazón fortalece sus vidas espirituales anímalos aliénalos en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén